¿Qué es el acordeón? Bueno, yo nací en una familia evangélica, donde había muchos instrumentos. También me cuenta un poco la leyenda que mi abuelo tocaba acordeón. Por ahí descubrí el acordeón. Fue como al mismo tiempo en que me empezó a gustar mucho el tango y empecé a ponerle más atención a los folclores también un poco chileno y también internacionales. Me entré de lleno a la colón. Fue como me hechizó. Esta caja maravillosa tiene el teclado, como el piano, tal cual la disposición de las notas. Esta en particular tiene estas combinaciones de sonidos, que son nueve, que se puede hacer. Después vendría el fuelle, que es el que le da la respiración, el pulmón del instrumento. Sin el fuelle no suena. Siempre necesita tener el aire para que la lengüeta vibre. Y por acá, hacia la izquierda, tengo los bajos, que son los acompañamientos del instrumento. Para la música más tranquila, más romántica, voy suave, suave con el fuelle. Y para la música más rápida, más rítmica, se aplica también más fuelle. Generalmente no tiene que transformarse en una cosa de abrir el fuelle. Yo lo he visto igual, hay locos que lo hacen, que lo abren así, pero después para volver es un poco complicado. Entonces, generalmente, lo mejor es tener siempre bajo control el fuelle. Ni que se vaya tan allá, ni tampoco tenerlo tan cerrado, porque a veces también te pilla y se cierra y como que se corta la música. Hay como que tratar de tenerlo siempre vivo. Como hipnotizar un poco, jugar siempre con eso. El acordeón tiene ese poder especial de que podía estar acá tocando y como que siempre va a haber alguien que te va a quedar hipnotizado con este sonido. ¡Gracias!